Welcome to Veterans Middle School, from Vietnam, Los Gatos. Welcome to the University of America, from Vietnam, Los Gatos. El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y fuerte y desviadado de todo lo que reías Hoy lloras, cariño, aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy quizás vencina, vendidas, cariño Ya ves que no es lo mismo amar que se ha acabado Y hoy que estás acabado, qué lástima me da Maldita 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 Gracias.